Hola, Fede. Pues la verdad es que yo no tengo horarios para nadar. Simplemente es el tipo. Lucía es un estorbo para que tú logres el amor de Marín. Es increíble. Federico, verdaderamente increíble. Estás perdidamente enamorado de esa lanchera. Ibas a ser la única mujer que ibas a amar en tu vida. Tan apasionado que eras y tan aburrido que estás ahora. Se enamora. ¿De verdad todavía te acuerdas de eso? Tiempo. Pero todavía te acuerdas. Ya ni sentido del humor tienes. Te has vuelto un aburrido y ¿sabes por qué? Totalmente aburrida y significante y gris, igual que tú. No me acuerdas de eso porque me dan ganas de procesar. Mejor subamos a mi departamento por unos tragos. Ay, por Dios, Federico, Patti no es tu hija. Hacer los dos para consolarnos. ¿Te parezco insensible, Federico? Puede ser que sea insensible, pero al menos no soy hipócrita y no derramo lágrimas por una niña que no es nada mío. ¿Pero decir? ¿Te agradezco? ¿Te anche se escribe tuadt Bangkok? ¿Te agradezco? Te agradezco. Gracias por ver el video.